Mónica Vargas y Jormán Rivas participaron de la edición número 43 de la Milla Universitaria, la carrera de distancia corta más importante del país y de Centroamérica. Ellos resultaron ganadores de la categoría Élite Mayor. Aproximadamente tengo ya más de 7 años de participar en la Milla Universitaria, obteniendo el primer lugar, bueno, muy bien por la universidad que retomó la Milla Universitaria, que es una carrera mítica, ¿verdad? Bueno, esta Milla Universitaria me deja muy contento, porque he logrado hacer un buen tiempo, esta es la segunda vez que hago este tiempo de 4 minutos con 18 segundos, y la verdad, estoy súper feliz. Junto a ellos participaron un total de 506 atletas, que con entusiasmo y valor dijeron sí a la promoción de la salud y el bienestar físico en las distintas categorías, incluyendo la recreativa. Allí nos topamos a don Rafael Fonseca, ganador de la primera edición de la Milla Universitaria de 1974. Porque pienso que es muy importante que esta actividad no se pierda. Es una actividad tradicional ya en Costa Rica, y es muy importante también porque las carreras no necesariamente tienen que ser tan largas. Es muy importante que es una vuelta, una milla, y que, bueno, cualquier persona de cualquier edad la pueda hacer. La Milla Universitaria convocó a toda la comunidad universitaria, a docentes, administrativos y, por supuesto, a los estudiantes, quienes disfrutaron de todas las actividades recreativas previas a la carrera y la premiación. Estamos muy contentos de volver otra vez a realizar una competencia que hace dos años no la hacíamos impresionados con la cantidad de estudiantes que participaron. El evento estuvo dedicado a doña Alejandra Rivero, exdirectora de la Oficina de Bienestar y Salud, y pieza clave en la realización de la Milla Universitaria desde sus inicios. Gracias.